Laboratorios de varios países trabajan contra reloj para conseguir una vacuna contra el coronavirus, pero no está claro que todos quieran ponérsela cuando alguno de esos equipos científicos lo consiga. Según varias encuestas recientes, en Francia, uno de cada cuatro no querría vacunarse, en Estados Unidos, aún peor, un tercio tiene dudas y dos de cada diez están directamente en contra. Melanie, una de las encuestadas, tiene miedo de que no se analicen adecuadamente los efectos secundarios por sacar la vacuna tan rápido, en solo uno o dos años. Es la principal preocupación de los escépticos que la vacuna no se asegura. Miedos absolutamente infundados, según el director del Instituto Estadounidense de Salud, el prestigioso genetista Francis Collins. Que nadie piense que estamos tomando atajos, dice, porque eso sería un gran error. Estamos haciendo un gran esfuerzo para conseguir resultados cuanto antes, pero no sacrificaremos el rigor. Asegura que antes de poner la vacuna a la venta se harán ensayos con decenas de miles de personas para garantizar que funciona y que además es segura.